Me gustaría recordarles que si queréis tener de este año que hemos sacado un triple SD en el último año de la comparsa con Juan y rescatamos 31 temas inéditos que nunca se cantaron en el fallo y que están guardados como oro en baño en ese triple SD que tenemos a Canica ahí en la caseta del ayuntamiento para que nos quede llevar de recuerdo Y ahora sí que sí, nos gustaría que cantaréis el querido con nosotros, ¿se lo sabéis? A ver cómo suena el mover el querido, ¿eh? ¡Al cielo con el querido! ¡Vámonos! A ver cómo suena, ¿eh? A ver cielo ¡Que suena el ver! Para papá 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 Creo Creo en ti Otro poderoso carnaval de Cádiz Que hable el cielo imbécil sobre los pobres Y creador de la tierra como camión Creo en el tío de la tiza, su hijo primero Y todos sus hijos nosotros los dirigimos, pero Que lo consiguieron por la obra y la gracia del divino infinito ¡Vámonos! 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 Gracias.